Hola, hola, alegría, alegría, acá nos encontramos en San Petersburgo, Rusia y acá viene mi guía Hola guía, soy el único turista que tiene por eso está un poco así enojado pero bueno, es lo que hay, es lo que hay por 1 euro 1 euro es mi guía, es espectacular me he llevado un paseo por barco, por toda la ciudad y ahora vamos a la catedral, alegría, alegría ¿Cumid? ¿Estás bien? Ok ¡Fijate! 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 ¡Alegría, alegría!